No quiero. Bueno. Cántale. ¿Va a cantar o no? ¿Quiere que haga la presentación? No quiero. No quiero. No quiero esto. Bueno, ya está. Así quiere, así, así, así. Ahí está. Ahora sí. Estrellita, ¿dónde estás? Te pregunto qué serás. Un amante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Te pregunto qué serás. Un amante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? ¡Bien! Antonella, Antonella. Ahora, mamá, mamá. Ahora, con ustedes, cantará el casarín. Ya no, mamá, con la galletilla. Ahora va a cantar la galletilla.